A nombre de quienes hacemos la carrera de Comunicación Social en la Universidad Técnica de Cotopaxi, quisiera dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este significativo y a la vez emotivo acto para concretar lo que será la firma del convenio entre nuestra carrera y plan internacional. Significativo porque ambas instituciones buscamos un cambio social y un desarrollo basado en la dignidad humana y emotivo porque se trata nada más y nada menos del trabajo como un grupo tan importante pero a la vez tan vulnerable como lo son nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestra carrera cuenta con un enfoque de derechos, mira la comunicación como esta gran posibilidad de ser transformadora de vidas, por ello para nosotros es de gran importancia vincularnos con instituciones públicas, privadas y en este caso las conocidas como de las del tercer sector, es decir las organizaciones no gubernamentales. En el caso del plan internacional le antecede un gran prestigio por su apoyo humanitario y de desarrollo desde 1937 además de la promoción de los derechos de niños, niñas y niñas y adolescentes y la igualdad cuya incidencia está en cerca de 76 países en el mundo y que al igual que nuestra universidad busca un mundo más humano y más justo. Este ciclo académico como carrera nos hemos vinculado con varios procesos e instituciones que nos aseguran que nuestros estudiantes puedan salir de las aulas a mirar otras realidades y vía la comunicación ser protagonistas de procesos que visibilicen y entreguen mensajes que apuesten a un mundo que entiende las diversidades, que se esfuerza por fortalecer las identidades y se compromete a trabajar por quienes más lo necesitan. Y es que nuestro perfil de salida busca a estos profesionales que dominen las teorías, sí, que tengan experticia en procesos creativos de comunicación también pero sobre todo que se distingan por su formación humanista y sensible a los problemas sociales. En esta ocasión trabajaremos con los niños, niñas y adolescentes y con el movimiento que en particular me movió el alma. Este movimiento por ser niña. ¿Por qué? Porque grita al mundo que las niñas tienen el poder de cambiarlo. La idea de aliarse y tomar medidas es importante porque se habla de que cerca de 100 millones de niñas en el mundo aprendan, lideren, decidan y propongan. El convenio que hoy se firmará busca este trabajo conjunto y esperamos que en los próximos días seguir cristalizando nuevas alianzas pues estamos convencidos que el gran aporte que puede dar la academia para incidir efectivamente en la transformación y mejoramiento de calidad de la vida en nuestra sociedad es grande. Quisiera finalmente agradecer el trabajo con Plan Internacional y sus miembros. Ha sido muy grato coordinar con un equipo humano tan comprometido con el cual he aprendido mucho a la cabeza de inicio y también quisiera comentarles que el vínculo precisamente con el Plan Internacional fue por una egresada nuestra, licenciada en Comunicación Social una gran persona como lo es Norma Charco a quien quiero agradecer también por este vínculo que pudo lograrlo y es nuestra estudiante y es una excelente técnica también nos han dicho. Esperamos que nuestros estudiantes se enriquezcan de esta fabulosa experiencia de vida y por supuesto de esta quisiera dar también gracias a nuestras autoridades a la cabeza el señor rector que siempre apoya nuestras iniciativas nuestro decano, vicedecano, mis compañeros y compañeras docentes sin cuyo apoyo, compromiso y trabajo colectivo nada de lo que se hace en la carrera sería posible. Todo este trabajo chicos y chicas es por ustedes y para ustedes nuestra razón de ser. Queremos verles como ya lo estamos viendo ahora tomándose los medios, asumiendo cargos de dirección siendo excelentes personas con ese sello único e incomparable de nuestra carrera y de nuestra universidad que es ser orgullosos de ser utesinos desempeñar un trabajo profesional impecable pero sobre todo ser excelentes seres humanos. Queremos. Queremos. Gracias.